En la madrugada de este pasado sábado fue penetrado de la forma más ingenua y fácil posible el mejor ejército del mundo. Fue burlada la inteligencia más comercial del mundo, en el sentido de la inteligencia que asesora a todas las otras inteligencias del mundo. Fue burlada de una forma bastante burda, si se quiere. Jamás un grupo armado, un grupo sin muchos recursos, penetró a Israel, asesinó a decenas de personas y declaró la guerra. Una guerra que se puede entender como la guerra de David y Goliat, esta vez que cambiaron las piedras por algunas armas. Medio Oriente nuevamente se vuelve una zona de muchos conflictos y conflictos que pueden arrastrar a muchas otras naciones para desatar lo que uno pudiera entender como el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Esto es algo bastante serio si tomamos en cuenta de que hay un problema actualmente con la zona del mar negro y hay que prestar mucha atención, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta ahora es no creer nada de lo que nos dicen los medios de comunicación. Nada. Partiendo de allí, podemos tener una versión de los hechos mucho más objetiva. Vamos a tratar ahora de analizar lo que está pasando y por qué está pasando esta situación. Vamos a ver quién quiere empezar. Bueno, ya que no aparece un voluntario, ¿verdad? Mira, lo primero es que eso de penetrar la seguridad y la inteligencia no me parece que fue un logro de jamás. A mí me pareció más una forma de encontrar la excusa perfecta. Debilita tu seguridad, no le da importancia, no te leas el informe tipo el 911, no le hagas mucho caso a lo que te dice la inteligencia y cuando ocurra el problema te dan la excusa perfecta para comenzar una guerra a una escala mucho mayor que la que te permitiría la comunidad internacional en otras circunstancias. Y lamentablemente hay ciudadanos civiles que terminan pagando el precio por ese tipo de estrategia política. O sea, me quiere decir que Israel sabía que iban a... Eso es lo que me parece. Que jamás se iba a atacar. Eso es lo que me parece. Y lo dejó atacar. Entonces lo dejas atacar y ahora tú puedes llevar la guerra a otro nivel. El ministro Letanyahu dijo que los ciudadanos de la Franja de Gaza que salieran de la ciudad porque iban a reducir a polvo todos los escondites de jamás. Y unas 24 horas, 20 horas después, empezó un bombardeo como nunca antes se había hecho. Las imágenes presentan proyectiles cayendo como lluvia. Así es. Israel está rayándole al genocidio. Yo espero que hayan podido salir suficientes personas de esa ciudad. ¿Pero para dónde van a salir? Bueno, es cuestión de salir fuera de los núcleos de la ciudad. ¿Para Israel? No, no. ¿Para Egipto? A los terrenos baldíos. Mira, con salir a donde no hay edificios. Son 300 kilómetros que tiene la Franja de Gaza. Con salir a donde no hay edificios es suficiente. Al mar, se van a tirar al mar a ahogarse. Con salir a donde no hay edificios es suficiente porque a diferencia de los misiles de jamás que son calculados, los de Israel son dirigidos. El primer ministro dijo, salgan. ¿Por qué vamos a destruir eso? Sí, sí. Pero eso es demagogia. Eso es puro sofisma. Eso de que salgan para no hacer nada. Lo van a matar a todos. Salgan porque nosotros los israelistas no matamos civiles. No, no, no. Es que es peor que eso. Es que dijo que lo iba a hacer. O sea, quedó implícito que lo iba a hacer. Salga el que pueda, que yo voy a arrasar con todo. Eso es un disclaimer mundial. Sí, exactamente. Pero antes dijo, pero antes dijo que van a atacar con una violencia inusitada. O sea, que... Sí, no, mira. Ahí yo coincido, en mi opinión, con Delio. Porque recuerda que esta no es la primera enfrentamiento. Y en los enfrentamientos anteriores, Israel siempre ha arrasado con los palestinos. Mira, y por la estrategia. Inclusive, la estrategia que... Y no es la primera vez que usted dice este tipo de estrategia. De que empiecen los palestinos a atacar. Para luego Israel arremeter y ganarle. Así es una estrategia. Porque son ciertamente mejores estrategias como ejército y tal. Y no me sorprendería que esto ahora también fuera una estratagema. Para ellos poder, como dice Delio, llevar a otra escala el tema de la guerra. Ahora bien, ¿qué es lo que yo veo diferente? ¿Qué es lo que yo veo aquí? Y la ONU, otra vez. Otra vez. Para mí, raya en la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque este conflicto, lejos de arreglarse, de la ONU aportar para que estos pueblos no tuvieran estos conflictos tan radicales. Lo que ha dejado que eso trascienda al punto que está ahora. Porque ustedes se acuerdan que con la partición de Palestina, automáticamente se hizo ese tratado, se hizo ese acuerdo. Inmediatamente ambos pueblos manifestaron que eso no iba a resolver el problema. Ambos pueblos manifestaron que eso no iba a resolver el problema. Y cada vez que hay una guerra, cada vez que hay una guerra entre ambos pueblos, Israel crece y Palestina se achica. Y va a desaparecer. Y todo el mundo sabe que el conflicto aquí, geopolítico, entre ambos pueblos que son muy creyentes, religiosos, básicamente ronda el tema del control de Jerusalén. Que la ONU intentó quitar eso de la mesa, declarando esa zona específica, como una zona internacional. Para que no quede bajo la tutela de ninguno de los pueblos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de hoy con la guerra que está pasando como epicentro en la franja de Gaza? La diferencia es cómo actúa cada uno de los pueblos, cada uno de los estados. Israel actúa como un estado, aunque genocida, pero estratégico, militar. Y Palestina actúa con terrorismo. Entonces, Palestina, no sé si por debilidades numéricas, debilidades militares, le hace el juego a la línea editorial comunicacional e histórica que se ha creado alrededor de este conflicto. Porque el mundo occidental apoya a Israel. Entiende que Israel es que tiene la razón en el conflicto. Y los palestinos se venden como los malos, como los terroristas, que ciertamente no actúan bien. Mírate ahora como... Pero no digas los palestinos, tú puedes decir jamás. Tú puedes decir esa... No jamás. Y también Israel, el Estado de Israel. El Estado de Israel. Yo creo que todos los israelíes no creo que creen en la guerra. No, cuando me refiero no a eso, porque recuérdate que los que están en la franja de guerra son inclusive palestinos que no están de acuerdo con la guerra. O sea, cuando yo me refiero a los estados, a la decisión de los estados de los extremistas. A sus políticos. A sus políticos y sus militares. Bueno, son los que dirigen el Estado. Son los que dirigen. Entonces, tú tienes ahí un pueblo de Palestina que la reacción o estrategia militar que están utilizando en este conflicto es el terrorismo. Decididos buscando y elucubrando en contra de civiles inocentes. Simplemente los que sean israelíes para ellos matarlos y exhibirlos. Terrorismo puro. Pero la respuesta de Israel no es esa. Aunque matan a civiles, ellos están jactándose de eso. Ellos están haciendo ataques estratégicos. Fíjate que los ataques de Israel son estratégicos a estructuras. Cuando esto pase, si se apacigua y se para, ¿quién va a tardar más en recuperarse? Evidentemente Palestina. Porque son ataques, como tú dices, dirigidos, estructurales. Mario, pero tuviste las imágenes de ayer, del ataque de lo que sería anoche en Palestina. Sí. Tuviste esas imágenes. Sí, por eso estoy diciendo. Es terrible. Eso fue arrasar la ciudad. Por eso, las estructuras. Él está dando fiel cumplimiento a lo que dijo en Israel. Está arrasando con Palestina, con lo que queda. Porque Israel tiene el control del 75, 80% de todo el territorio. O sea, olvide de eso. Es arrasarlo, destruir la estructura y destruirlo como Estado a Palestina. Y quedarse con eso. Pese al supuesto acuerdo de partición que se hiciera por la ONU. O sea, aquí, ¿cuál es el tema? Cuando eso termine, cuando concluya que coja el control Israel, ¿qué va a pasar con el pueblo palestino? ¿Qué va a pasar con los que no son radicales, con los que son la mayoría? Con los que no son terroristas. Con los que están sufriendo, con los que mueren en fuego cruzado en Gaza. Como la famosa fotografía de ese papá y el niño que en fuego cruzado a propósito los dos ejércitos lo mataron. Entonces, aquí yo pienso que la comunidad internacional está jugando un rol irresponsable que están apostando a que esta generación, que lo estamos viviendo, que lo estamos viendo, no le pasemos a la próxima la experiencia que estamos viviendo. Sino que va a pasar lo que queda escrito. Y lo que va a quedar escrito es que el pueblo palestino, lleno de terroristas todos, atentaron en contra de Israel de manera traicionera. E Israel reaccionó y se defendió. Como siempre. Eso es lo que va a escribir la historia. Eso es lo que ha escrito la historia. No solamente eso, Mario. Es lo que ha escrito la historia. Es muy difícil tú tomar, o sea, hacer un análisis objetivo de este tema sin que te llamen o pro Israel o pro Palestina. Pero la verdad es una. Desde que Inglaterra arma ese lío de ubicar a Israel en esa zona, porque fue Inglaterra que comenzó eso antes de la Primera Guerra Mundial, o digamos en los albores de la Primera Guerra Mundial, cuando aprovecha y le declara la guerra al Imperio Otomano, que es a lo que tenía el dominio total de Medio Oriente, y donde habían cinco siglos de paz, porque también hay que decirlo. O sea, la gente piensa que Medio Oriente, que es guerrerista. No, no, señores. Hasta la irrupción de Inglaterra en esos lares, los árabes, el Medio Oriente completo estaba tranquilo. Estaba con sus bemoles, claro. Sus problemas, de hecho, de hecho. Lo de que estaban tranquilos, eso hay que discutir solo los españoles. De hecho, en esa zona. Los españoles no estaban muy tranquilos con ellos. De hecho, en esa zona, había unos 60.000 israelíes o judíos, digamos. Sí. ¿Eh? No, y también había un... Acuérdate que el Imperio Otomano era turco, pero ahí había una variopinta de etnias. Judíos, turcos... Claro, lo que pasa es que Inglaterra se reparte con Francia, Francia se toma vaina, el Líbano... Pero ¿cuál es que este conflicto es religioso, hermano? No, pero es que es el problema, que uno no lo puede ver religioso. ¿Pero qué religioso? El gancho es, el gancho es ver los religiosos. No. Acuérdate que Israel, los que están aquí actuando, son sionistas, es Estado. Es una guerra de Estado, es una guerra. Y en la guerra se roba, y en la guerra se roba territorio. No, sí, pero su origen es de un jime familiar, que está en la Biblia. Eso es, eso es bíblico. Es un jime familiar bíblico. Esos israelíes que están ahí, ni siquiera, ni siquiera son semitas. Esos israelíes que están ahí son házaro. Sí, descendientes de Abraham. Esos no son los de Abraham, son házaro. Los temas religiosos... Acuérdate que están los ismaelitas. El tema religioso es una maldita excusa. Sí, hombre. Y es un mito. Es una maldita excusa. Sí, es una excusa. O sea, tú me vas a decir a mí, o sea... No tienes razón. Desde el año 70, el año 70, eso hace mucho tiempo, señores, los israelitas fueron expulsados de ese territorio. Y desde el año 70, nunca más volvieron ahí a vivir, ni a pensar que su estado pertenecía ahí, ni a reclamar esa vaina. ¿Y? Hubo un hombre en el siglo XIX que dijo, bueno, el estado israelí necesita... Hercel. Teodor Hercel. Necesita un estado. Necesitamos un estado. Claro. Necesitamos un estado. Pero él no pensó en esa tierra. Cuando Teodor Hercel, oye, cuando Teodor Hercel viene con esa teoría del sionismo, la mayoría de los, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes pesados judíos, que me acuerdo de los... Rabinos. Los rabinos, pesados del mundo, de Europa, no estaban de acuerdo con esa idea. La mayoría no estaba de acuerdo. Pero eso ahora se vende como una leyenda negra. Eso no existe siquiera. Y es maldito tú hablar de que la mayoría de los rabinos no estaba con esa idea del sionismo. Lo que pasa es que los países grandes, sobre todo Inglaterra, dijo, mierda, armó un lío grandísimo, explota los recursos naturales, saca lo que vas acá y dice, mierda, voy a dejar este lío, porque método forzado a estos israelíes aquí, o a los judíos aquí, pelean con los palestinos. Y bueno, ya, me voy, me voy. Y se fueron y dejaron el lío armado. Yo creo que ese es el gran problema. Israel nace como un estado guerrerista. Nace como un estado guerrerista porque no lo quiere nadie ahí. Estás rodeado de enemigos. Déjame, déjame, eh, miren, eh, dije que en el año 70, más nunca los israelitas volvieron allí. Ajá. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que cuando ellos deciden, ¿verdad? Y solicitan y arman un movimiento sionista, ellos no están pidiendo regresar a esa tierra específicamente. Ellos están pidiendo. Un estado. Un estado. ¿Dónde? Vamos a ver dónde. Y se barajaron bastante, se barajaron bastantes sitios. Correcto. Hasta Argentina se mencionó en la jugada. Y el movimiento sionista estaba dispuesto a tomar cualquier, cualquier tierra. Correcto. El problema, y ahí lo dice Edwin, es que cuando se mete a Inglaterra, Inglaterra está en la Primera Guerra Mundial y necesita dinero. ¿Y qué hace Inglaterra? Necesita dinero para, para, para combatir con el Imperio Otomano que tiene el control de Medio Oriente. Inglaterra hace, y va a los árabes y le dice, si se unen a nosotros para combatir a su opresor, el Medio Oriente, a los otomanos que tienen 500 años de paz en esa zona, si se unen a nosotros, nosotros le vamos a garantizar que ustedes van a tener su tierra libre y control de su vaina. Eso al principio del Faisal, porque son dos bandos de árabes, al Faisal uno y a José en el otro. Sí, va a la otra región árabe y le promete lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Está el movimiento sionista, ¿verdad? Y agarran al movimiento sionista y le prometen, hey, no se vayan para Uganda, no se vayan para Argentina, no se vayan para Siberia. Ustedes pertenecen a Israel, ustedes pertenecen a Jerusalén, Jerusalén es de ustedes. Peleen por eso. Los judíos movían demasiado dinero en el mundo desde hace mucho tiempo, denos dinero y nosotros peleamos la guerra por ustedes, por esa zona. ¿Me entiendes el caos que armaron? Entonces, ahí empiezan los judíos, que están dispersos en el mundo, a llegar a esa zona de Palestina. Y como Palestina tiene 500 años viviendo en paz con los 40.000 judíos que hay ahí, los nuevos judíos que llegan, pues, los palestinos, bueno, más judíos, y siguen compartiendo en paz. Lo que no saben es que lo están invadiendo lentamente. ¿Me entiendes? Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Inglaterra dice, hey, espérense, todavía no. Francia y yo vamos a tener el control de esto en lo que resolvemos esta vaina. Es decir, no cumplió la promesa y ahí empezaron las tensiones. ¿Para qué? Para después de la Segunda Guerra Mundial y con el asunto del holocausto, marcharse, dejar esa vaina así. Ya los judíos estaban inmigrando desde el año 16, de poco a poco a poco, y ya se convertían de 40.000 a 600.000. Pero aún habían, aún habían más de un millón de palestinos viviendo en sus tierras, en sus tierras que tenían casi mil años viviendo ahí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es que... ¿Qué Israel no tiene derecho a esa tierra? Que Israel, esa tierra no le pertenece a Israel. Esa es la tierra de Abraham. Esa es la tierra de los palestinos. Ajá. Esa es la tierra de Abraham. Pero es que tú no me puedes venir a mí a buscar. Pero es que lo que están ahí ni siquiera son, que no son descendientes de Abraham. Lo que están ahí son házaros. Son del Páucaso. Muéstrame los papeles. Muéstrame los papeles. Muéstrame los papeles. Muéstrame los papeles. Es más, mira, ningún historiador. La Biblia. La tierra prometida. Hermano, pero que todo... La tierra prometida. La palabra fe te suena. La tierra prometida. La palabra fe te suena. Tú me estás diciendo a mí en pleno siglo XXI. Sí. Que tienen que sacar a los dueños de esa tierra porque Dios les dijo que esa es la tierra. Lo que te estoy diciendo en pleno siglo XXI es que eso es suficiente motivo como para que haya una guerra. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero yo, ¿qué pasa con eso? No, pero Mario le está dando la razón. No, 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 no. ¿De esa tierra es de los judíos? Escúchame. Eso es lo que yo entiendo. Es una de los judíos. Escúchame. De los dos. Eso es lo que yo entiendo. Porque ambos vienen de la misma descendencia. De la misma descendencia. Es el chime de familia. Que tú... No te compliques. Es el problema. Pero mi hermano, escúchame. No te compliques que viene de la misma descendencia que nada. ¿Por qué? Mil años viviendo ahí. Tú puedes tener dos mil. Ah, entonces, ¿cómo es? Díselo a los creyentes. Te la voy a poner más suave. Te voy a poner un ejemplo local que pasa cada rato. Supongamos, supongamos. Mi papá tuvo una aventura. Y tuvo un hijo por fuera del matrimonio. Y naciste tú, Maracayo. Tú y yo somos hermanos, ¿verdad? Yo vivo con mi papá en su casa. Tú vives con tu mamá por allá, en el carrizo. Se murió mi papá. ¿De quién a la tierra de mi papá? ¿Mía sola o mía y tuya? Yo tengo 30 años viviendo en la casa paterna. Respóndeme. ¿Sabes por qué tú no me quieres responder? ¿Es una herencia? ¿Eh? Es una herencia. Ajá. Ajá. ¿Y por qué entonces tú quieres dejarle la herencia? Entonces tú llegas a la casa de él a decirle que también es tuya. Analízalo. Eso es lo que está pasando. Es un chisme de familia. Ah, pero tú tienes que entenderlo. Es un chisme de familia con una base religiosa. Ahí viene una base. Por eso te estoy diciendo a ti. Si tú quitaras, si no existiera la zona de Jerusalén, ya se hubiese resuelto el conflicto. ¿Por qué por ahí la vaina? Oye, porque si no fuera posible ubicarle en el mapa. Yo voy a reclamar mi herencia en África porque los orígenes del hombre están en África. Claro, no, no. Y los nativos americanos que se cojan Nueva York. Soy ciudadano somalí. Y los nativos americanos que se cojan Nueva York. Los nativos americanos que reclamen Estados Unidos. Los normandos. Vamos al caos. Los normandos que vayan a Inglaterra y se lo cojan. No, eso no es así. Otra vez, los reclamen. Es que eso es lo que ha hecho Israel. No, no es eso. Eso es lo que ha hecho Israel. Ande a los ojos de todo. Una prueba de ADN. Y si salgo que soy descendiente de los romanos, pero entonces, bueno, mi herencia es grande. Mira, no hay pruebas siquiera. El imperio romano. Si tú consigues suficientes bombas, tú podrías ir a reclamar tu herencia. Hasta España voy a arriba. Tú podrías ir a reclamar tu herencia con suficientes bombas. Es que no hay pruebas. Es que no hay pruebas siquiera, siquiera, por lo menos de un historiógrafo serio. La palabra afecta es suerte. De la expulsión de los israelíes. Los romanos lo que hacían era matar. Ellos no impulsaban a nadie. Ellos no creían el tiempo. Segundo analogía. Dime un historiador. Dime un historiador. Dime un historiador. Cuando se destruyó Israel. Dime un historiador. Cuando se destruyó Rosalén. Roma los registró. Pero dime un historiador, alguien serio, que haya hecho un análisis y que diga que hay evidencias de la expulsión. No deja responder porque... Deja que te responda. Ok, dime un historiador. Segundo analogía. No, no, porque no como tú quieras llevar el debate. Este es tu punto y el mío. Según tu analogía. Que no hay ninguna evidencia empírica de eso. O sea, realista. Lo que tenemos que hacer es coger para el Vaticano y cerrarlo. Porque enséñame una evidencia de la existencia de Jesucristo. Y el Vaticano está ahí. Y el que se está ahí. Vamos a cerrar a toda la iglesia. Y quien dice que Jerusalén fue destruido por Roma. Creo que tú estás validando. Es la iglesia que salió de Roma. ¿El qué? No, la expulsión es un mito. No, yo lo que estoy diciendo es que lo que tú estás diciendo. Yo estaba validando. Pero es que quien registró esa expulsión fue Roma. Y la iglesia católica es la iglesia de Roma. Pero Dios. Vamos a ver. No entiendo ese punto. ¿Qué es lo que tú quieres decir? No, lo que yo quiero decir es que ese pueblo judío que está ahí no son los descendientes de Abraham. Son házaros. Pero que para colmo de males. Y eso lo estoy diciendo yo. ¿Y cómo tú lo sabes eso? Eso lo explica y lo desgrana muy bien. Shlomo San. La invención del pueblo judío. Pero también lo refuerza en la invención del pueblo de Israel. Te va, te demuestra ahí. Pero con cartas, con documentos, con pruebas. Que no hay evidencia de la expulsión siquiera. Porque la forma de colonizar. Él tiene pruebas de que no hay pruebas. La colonización de los romanos. Los romanos cuando entraban a los sitios. Ellos no expulsaban a nadie. Era o tú te sublimas a lo que yo digo. O te mato. ¿Qué expulsión del diablo tú me estás hablando? Entonces, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Esos mitos. De esos que está aprovechando este estado. Que tiene una vocación realmente. Eso. Sionista y guerrerista. Eso es lo que está pasando. Muy bien. Pero yo no quería. Yo no quería. Y quería volver a la actualidad. Porque no he ido mucho al pasado. Que es muy fascinante. Hay que ver también cómo va lo geopolítico ahí. Está el tema de que Israel iba a tener unas relaciones. Digamos cordiales. O más o menos cordiales. Con Arabia Saudita. Que hasta el momento. No sé ahora si lo ha hecho. Pero hasta donde yo sé. No se ha expresado. Respecto a este ataque. Creo que en otros momentos de una vez. ¿Quién? ¿Arabia Saudita? Sí, Arabia Saudita no se ha expresado. Tienen un comunicado. ¿Eh? Tienen un comunicado. ¿Y qué dijeron? ¿Fueron objetivos? No, no. Que busquen la paz. Busquen la paz. Igual que China. Igual que China. Sí. En este sentido. Ellos están tendiéndole a tu ramo de olivo a Israel. Si se quiere. De algún modo. Entonces, podría apuntar el asunto a que Hamas está haciéndole el juego a Hezbollah, que es el otro grupo terrorista pesadísimo, o digamos extremo, de violencia extrema, que está radicado en el Líbano. Y también, de alguna manera, se habla de que hay un apoyo de Irán a estos ataques. Un apoyo de Irán a Hamas. A Hamas. Con estos ataques. Entonces, es un tema complejo a nivel de geopolítica. Lamentablemente, esto es lo que se lleva a las primeras planas, pero no estamos hablando tampoco del conflicto serio armado que tienen Azerbaiyán y también los armenios. Ese es un conflicto serio donde hay un cambio de estrategia pesadísima también, que de algún modo va a reconfigurar el escenario. ¿Por qué yo lo digo? Porque Armenia se considera parte de Europa. De hecho, Europa siempre los ha asumido, sobre todo Europa Occidental, a eso me refiero, ¿no? Sin embargo, ahora Azerbaiyán cuenta con el beneplácito de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque les están dando gas. Por el tema de Rusia-Ucrania. Entonces, hay un tema, hay un tema, aquí con este conflicto armado se arma un lío del diablo. Mira, yo... Se arma un lío terrible. Porque Estados Unidos, Estados Unidos, de la noche a la mañana explota este lío. Cuando a Estados Unidos los republicanos se le han complicado a los demócratas y le están diciendo, mira, no queremos nada con Ucrania. ¿Qué tú vas a hacer? Yo siento que este conflicto es como muy conveniente para los intereses de Estados Unidos. Mira, la proclama de Jamás es la desaparición del Estado Judío. La desaparición. Que a ti te puede parecer una declaración en tiempos de civilización como anacrónica, como barbarie, ¿no? Israel nunca va a decir dentro de su proclama la desaparición de Palestina. No lo va a decir. Pero sí lo está haciendo. Vamos, lo está haciendo. O sea, en la práctica lo está haciendo. Hace años. Tú dices... Entonces, eso es una hipocresía, ¿no? Porque jamás trabaja con las tácticas y el discurso de la Edad Media. En la Edad Media no había hipocresía a la hora de la guerra. Se invadía y punto. ¿Y por qué se invadía? Porque puedo. Claro. Porque quiero esa tierra y puedo. ¿Me entiendes? No venían con diplomacia e inventarse... No, vaya. La ley es mal fuerte. No. Esperad y que me ataquen para yo reaccionar. Nada, voy para allá. Eso es lo que yo quiero. Israel, obviamente, ha evolucionado. Israel es parte de la cultura occidental, increíblemente. Ha moldeado la cultura occidental. Ha financiado la cultura occidental. Es rarísimo, porque no es una democracia como tal. Se puede ver acá como una teocracia. Bien. Porque apelan a eso en interno. Yo soy judío, tú no. Entonces, su discurso de la guerra es... ¿Por qué son parte del mundo libre? Es hipócrita, ¿no? No, no, yo digo judío internamente. Vamos a un programa paralelo. Su discurso de la guerra es hipócrita. Estamos pagados ahorita. Nosotros no matamos. Civiles. Hacemos ataques estratégicos, como dice Mario. Sí, exacto. Estratégicos. Edificios donde están llenos de combatientes. Que es mentira también. Es una hipocresía. Claro. Porque cuando ellos hacen esos ataques estratégicos, obviamente lo publican y lo cubren los medios occidentales. ¿Entiendes? Están atacando a Gaza, pero son con armamentos estratégicos que van a los puntos donde no hay civiles. Muy bien. Con armas de precisión. Eso sale en las noticias. Ahora, todos los días ellos no hacen esos ataques estratégicos. Lo que se hacen todos los días es una represión agresiva contra los ciudadanos palestinos, matando palestinos en la calle por cualquier cosa. ¿Entiendes? Eso sí nos sale en la prensa. Pero si tú lo sumas en el día, hay un genocidio. Se suma. Un holocausto. Un holocausto, eso, claro. Un holocausto. Eso, eso, eso por ese lado. Un holocausto palestino. El, el asunto, yo dije, señores, esto, esto me huele a las torres gemelas. Estrategia de las torres gemelas. El gobierno estadounidense sabía de las operaciones que venían haciendo los talibanes y que lo dejaron pasar. ¿Para qué? Para tener una excusa para invadir Irak. Señores, eso todo el mundo lo sabe ya. Claro, ¿no? Y hay un que trabajaba en la CIA, que no recuerdo su nombre. Hay muchísimas pruebas de eso. Él mismo, creo que fue en 60 minutos de CBS, inclusive en televisión abierta estadounidense, dijo, no, pero yo se lo informé al presidente. Él lo sabía con la telación. Hay muchísimos testimonios. Hay muchísimos testimonios. Esto es, a mí, esto es un 911. Y ya lo acaba de declarar, lo acaba de confesar el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel. Y dijo, esto es nuestro 911. Nos sorprendieron. Oye, esto es un 911 y un Pearl Harbor juntos. Nos sorprendieron. Pendejo, coño. Y le vamos a traer esa vaina. ¿Ya lo dijo esa vaina? No. Pero la verdad es que sí es un 911 y que el objetivo, y tienen a un Irak en su objetivo. ¿Y sabes cuál es? No es Hamas, porque Hamas es el enemigo que ellos han moldeado, que han alimentado, porque es un enemigo perfecto. Es un enemigo que siempre te va a dar la excusa para tú ir robándole tierra. Sí. Un víctima. Hamas es el enemigo perfecto, porque siempre te va a dar la excusa para tú robarle tierra a los palestinos. O sea, es un enemigo. ¿Cuál es la excusa? La excusa, según tú. La excusa a los ataques de Hamas terroristas al pueblo de Israel. Ah, es una excusa eso. O sea, no es terrorismo. Bueno, que no es genocidio. Pero políticamente es una excusa. Y ellos, es el enemigo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque es un enemigo pequeño, mínimo, para mi ejército. Claro. Me tiro un misil. Se calenta el brazo. Por cada misil que jamás me tire, yo cuántas tareas de tierra me tomo de... O sea, es perfecto, ¿no? Lo único que... Y ahí se me fue el hilo. La excusa de que lo ataque terrorista. Bien. Tienen esa excusa. El objetivo es Irán. Israel, a través de los años, ha podido, de forma muy estratégica y violenta, a través de la masacre del pueblo de Palestina, que realmente a Palestina no es que le importe mucho a los árabes, ¿no? Porque Palestina también es la excusa de los árabes para tratar de quitar a Israel del medio. Pero Israel ha ganado la guerra en el terreno y la guerra diplomática porque ya hay muchos países árabes que reconocen a Israel como Estado. ¿Entiendes? Entonces, el único país fuerte, realmente, con un ejército de temer y con armas nucleares, que le queda por resistir a Israel, es Irán. Sí, sí, sí. Es Irán. Entonces, ¿qué pasa? Ya están diciendo, señores, jamás no ha sorprendido al ejército más poderoso del mundo. ¿Con qué arma? ¿Con qué táctica? ¿Con qué apoyo? Con el apoyo de Irán. Esa es la narrativa que se está vendiendo. Hay que destruir a Irán. Eso es lo que quiere. Lo mismo que hicieron con Irak cuando el 9-11. Este es el nuevo Irán, es el Irak de Israel. Pero está complicada la cosa. Está complicado que lleguen para Irán porque la configuración de este bloque multipolar está difícil para Estados Unidos poder erosionarla. El país que yo veo más difícil, si tú supieras, en esta situación es Rusia. ¿Por qué? Rusia tiene muy buena relación con Israel. Histórica. Porque hay muchos judíos, de hecho, israelíes. Que están, o sea, que viven en el Estado de Israel. Y eso es histórico, ¿no? La relación es una relación buena que tiene, sobre todo el gobierno de Vladimir Putin. Perdona, perdona. Muchos judíos que viven en Israel. Claro que sí. Hay judíos israelíes. ¿Tú no sabías eso? ¿O tú no sabías que los judíos son de todas partes? Los israelíes son de Judea. Son los judíos. Hay judíos. No es que son muchos. Rusos judíos. Es que lo... Ah, ok, ahora sí. Lo dije mal. Rusos judíos. Lo que quise decir... Quise decir rusos judíos. Claro, no es lo mismo ser israelita que ser judío. Bueno, los israelitas son los judíos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Son los de Judea. Pero no, no, no. Lo que quise decir que hay rusos judíos y que están viviendo en Israel. El tema es que también Putin tiene muy buenas relaciones con Arabia Saudita. Pero también tiene buenas relaciones con todos esos países que están posiblemente en conflicto. Ni hablar de Irán, que tiene muy buena relación también con Rusia. Hay que ver qué va a hacer Rusia. ¿Cuál sería el movimiento en los próximos días? Sí, Israel está apoyado por Estados Unidos. Sí, Israel está apoyado por Estados Unidos. A la franca. Pero, pero te digo, hay intereses. Entonces, donde hay intereses hay que ver cómo es que se va a solventar. Yo no he oído tampoco cuál es la opinión del gobierno ruso. Y muy probablemente, si ya la ha dado, va por la tesitura de... Vamos a... Hay que buscar la paz. Hay que buscar la paz. El ramo de olivo es la posición. Sí, vamos a buscar la paz. Entonces, es un tema, señores, lo de Israel. Israel nació grande. Israel nació grande. Nació poderoso. Nació con la flor ahí mismo. De cero a cien y en medio... Nació con la flor ahí mismo. Nació con heteroides. Las armas nucleares se las regalaron. Y cada conflicto ha crecido más, disminuyendo al pueblo palestino. A todos y reduciendo a todos, a los otros. Porque Egipto también lo hizo. Igualito. Entonces, yo lo que pienso y repito, es lo que digo ahorita. Esto es una guerra de donde todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde. Pero, políticamente, va ganando Israel. Yo lo que digo es, y sostengo. Ya dividieron el territorio. La ONU se intervino en ese momento. ¿Por qué ahora son tan apáticos a lo que está pasando allá? ¿Por qué ahora le sueltan eso a Estados Unidos solamente? Donde, francamente, Estados Unidos lo que va a seguir apoyando es la tesitura y la estrategia que está llevando Israel. Pero la ONU ni siquiera ha reconocido a Palestina como miembro. Como miembro, como Estado sí, porque fue en ellos que, en la partición. No, ni como Estado. Ni siquiera como Estado. Porque Palestina no tiene Estado. Y los pocos avances que se hacen por la paz, aunque no fueron muy productivos, pues entonces te matan a un primer ministro. Porque recuerda lo que pasó con Isaac Rabin, que firma la paz con Yasser Arafat. Y recordemos lo que le ocurrió. La historia de Palestina es una de las historias más tristes de cualquier pueblo en el mundo. De todos los tiempos. Desde la civilización, desde la revolución neolítica, ha sido la historia más triste de cualquier pueblo. Porque sus aliados, que supuestamente son los países vecinos árabes, Egipto, Jordania, cuando han querido ayudarlo para combatir a Israel, también le han quitado tierra. ¿Me entiendes? O sea, es un asunto de... Están solos en el mundo. Los palestinos están solos en el mundo. Y encima de eso quieren ir por ahí dándole galletas. No, pero que son complicados. Son complicados porque son radicales. Pero, men, o sea... Son radicales, pero si tú antológicamente me das por la cabeza, ¿qué voy a hacer? Pero, coño, políticamente, no a civiles, no meterse en las imágenes. Un festival de música, matar a 260 personas. Jóvenes. Y secuestrar a decenas. Inclusive que se están apoyando. Que lo que estén abogando por la paz, que te conviene a ti. Porque la guerra a ti te va a joder. Ellos fueron allá a abogar por la paz, a hacer un festejo por la paz, a arriesgarse. Estamos aquí. No tenemos que ver con ese conflicto. Nos estamos arriesgando, abogando por la paz. Eso está muy mal. Y ellos lo que aprovechan es que se meten ahí y lo matan a todos. Eso está muy mal. No, eso está mal. Eso está mal. Nadie lo apoya a ellos. O sea, nadie los va a apoyar a ellos. Eso es para que nadie lo apoye a ellos. ¿Ves por qué me refiero a eso como la excusa perfecta? Eso es para que nadie lo apoye a ellos. Pero son ellos que lo hicieron. Sí, sí fueron ellos que lo hicieron. Pero también para que nadie apoye a Israel, que es lo que está pasando en todos los medios. No, al contrario. Israel está el más apoyado ahora mismo. Ahora mismo, con la desgracia que Israel hizo anoche. Nadie, nadie hoy puede atreverse a decir que no están justificados. Ahora yo te voy a decir una cosa. Ahora el mundo a una voz apoya a Israel. Perfecto. ¿Se jodían? ¿Por qué? Porque o no le interesa tener información o son unos estúpidos. No, porque si uno es estúpido, ellos no lo deja más. Vamos a ver, mira. Si el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel le importara su gente realmente. No estoy hablando de los políticos, sino el pueblo llano. Dijera, coño, pero ven acá. Pero nosotros pagamos unos impuestos aquí para tener el mejor ejército del mundo, la mejor inteligencia del mundo. El mejor sistema antiaéreo del mundo. ¿Y cómo es que nuestros políticos y nuestros militares dejaron que pasara eso? Bueno, váyanse a la historia. Lo han hecho en todas las ocasiones. Porque Israel nunca ha atacado. Israel reacciona. Contraataca. Recuérdense que en la guerra de Yom Kippur, en el 73, la señora que estaba ahí, la Meyer, todo el mundo le dio informe de que la iban a atacar. Todo el mundo. Ella lo sabía. ¿Qué dijo? Vamos a dejarlo pasar. Y lo dejaron pasar. ¿Y qué pasó después? Lo mismo que pasó en el 67. Bueno, después de cada guerra, después de cada reacción, Israel se vuelve más grande. Y le, coño, yo te voy a decir una vaina. Para el estilo más pequeño. Viejo, un festival de gente. Y tú sabes que te van a atacar. Porque tú lo sabes. Porque tú tienes la mejor inteligencia del mundo. Y tú, porque, coño, nos conviene. Vamos a dejarlo pasar. Porque ya a ver si acabamos ya. Y tomamos total control de gasa. Tú estás poniendo los muertos. Tú, yo, tu gente. ¡Coño! ¿Qué maldita hipocresía? Entonces son los mismos. Es el mismo monstruo. Entonces no se puede apoyar a Israel. No, tú no puedes decir todos somos Israel. Y yo apoyo a Israel. Es un desconocimiento. Tampoco, viejo. Toma un bando y ¿qué hacemos? No se puede tomar bando porque tú estás validando la guerra. Ok. Si tú no coges ningún bando. Tú no puedes tomar bando. Ok. Entonces dejemos de hablar aquí disparate. No, no disparate. Estamos poniendo a contexto. Déjame idea. Porque yo te dejé hablar. Tú tienes media hora hablando. Óyeme. Dejemos de hablar disparate. No opinemos del tema. Dejemos que Israel y Palestina resuelvan su tema. Y dentro de 15... Esto va a durar como dos años. Dentro de dos años, miremos para allá. ¿Y qué quedó Israel? Pues ya Israel es. No, pero en dos años después de que se metan en... ¿Cómo que se llama el otro país? El que tú dijiste que iban... En Irán. En Irán. ¿Irán fue qué? Ok. Dos años, pero después de meterse en Irán. Será. Pero oye mi tesis, óyeme. Si no podemos... Si no vamos coge bando, ni nada, ni a favor, ni en contra, ni por lo menos... En contra de la guerra, loco. Pero es en contra de la guerra. Bien, ese es el bando. Pero en contra del terrorismo. ¿Cómo tú vas para la guerra? En contra del terrorismo del diablo. Es que si tú hablas en contra del terrorismo, tú estás cogiendo un bando. ¿Y el bando de Israel? No. Pero claro... Espérate, espérate, espérate. No. Espérate, espérate. Pero claro... ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Cómo es que nace... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que nace esto de la guerra santa y lo extremo y lo estado terrorista, señores? Siempre con la... Siempre es... Siempre es con la... Oye, siempre es con la intromisión de Occidente en Medio Oriente. No, 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 hermano. Ahí es... Guerra es una cosa. Y mire la historia, compadre. Y terrorismo es otra. Si usted me dice a mí que hay dos estados... Sí, escúcheme. Si usted me dice a mí que hay dos estados en conflicto... Es que una cosa tiene que ver con la otra, Mario. No, eso no es verdad. Si tú estás en contra del terrorismo... No, eso no es verdad. Si tú estás en contra del terrorismo... No, eso no es verdad. Tú lo que estás favoreciendo un bando es que Israel. No, eso no es verdad. El terrorismo es lo mismo. El terrorismo es lo mismo. Mira, la guerra se declara. Por eso es... La guerra se declara. Por eso es que ya... Por eso es que la democracia está empicada, ¿eh? Está bien, pero el Estado de Israel se formó en base al terrorismo. Entonces, partiendo de ahí... ¿En base al terrorismo? Estoy en contra de eso. No puede estar en contra y a favor. No, pero ¿cómo que no? Si usted está en guerra... Porque yo también estoy en contra de la guerra. Ahora bien, usted me dice a mí... No, no podemos opinar nada. ¿Y qué hacemos? No, yo no te estoy diciendo que no podemos opinar nada. El que estás diciendo tú que no podemos opinar es porque no tenemos... Porque no cogemos el bando de Palestina o Israel eres tú. Tú dices que no cojan un bando. No, el bando es en contra de la guerra. Y lo hemos explicado aquí. No, pero en contra de la guerra estamos todos. Pero la guerra está ocurriendo. Ok, ¿de qué bando tú eres? ¿Palestina o Israel? No, yo no sé de ningún bando. ¿Y tú tampoco? De ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué tú me reclamas a mí que yo tengo que tomar un bando? Mi hermano, pero escúchame. Un bando es lo que está sucediendo. No de los estados. Está sucediendo una guerra, ¿verdad? Y dentro de la guerra se está aprovechando para aplicar terrorismo en contra de gente que no debe morir porque no es una táctica de guerra. ¿Tú estás en contra de eso? En contra de eso. Exactamente. Entonces, ¿estás en contra de Israel también? No, no. Eso es lo que tú quieres decir. No es tan dicotónico como tú lo estás diciendo. Entonces, ¿estás en el lado de Israel? Claro. Claro que sí. No, y tú estás del lado de Palestina. ¿Tú estás de acuerdo con el terrorismo? Eso es lo que tú estás diciendo. Vamos a ser estúpidos los dos. Tú estás a favor del terrorismo. No hay que hacer una cosa o la otra. Que sea la forma que tiene Palestina para atacar. Entonces, tú dices que es correcto que yo en el terrorismo. Yo estoy diciendo que jamás y el Estado de Israel y sus políticos son la misma cosa. Ok. Elige un bando. No, es que no puedo elegir. Ah, pero yo sí. Yo puedo elegir el bando del pueblo de Israel y el bando del pueblo de Palestina. ¿Y por qué tú asignas entonces el bando a los otros? El pueblo de Israel quiere vivir en paz y el pueblo de Palestina quiere también vivir en paz con su Estado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ese es mi bando. Ahora, y de las acciones, de las acciones políticas de Palestina. Estoy en contra, estoy en contra. Ah, estoy en contra. Estoy en igual que yo. ¿Y por qué tú me estás diciendo que tú estás a favor de Israel? Pero tú date de un bando. ¿Quién habló de bando aquí? No, no, vamos a enchivar a él. No, de bando habló él. Yo dije que estoy en contra del terrorismo. Y él me dijo a mí que yo estoy en el bando de Israel. Hay cosas más interesantes que discutir. O pues a vosotros no es esa vaina. Ah, pero no, claro, más interesante porque tú quieres dejar aquí. Ponme pausa esa parte. Déjame explicar algo que no quiero que se quede. Algo que no quiero que se quede. Que es la forma en la que se hicieron los bombardeos. Que esto es un dato importante. Tradicionalmente, jamás llevan a mano o montado en algún vehículo los proyectiles. Lo colocan en unas bases. Algo muy rudimentario, artesanal, diría yo. Se calcula la distancia y la trayectoria con la cantidad de combustible. Y entonces lanzan el proyectil esperando que caiga en la zona donde ellos lo previeron. En este bombardeo que se hizo hace dos días, utilizaron batería múltiple de cohete. Y eso no lo venden en la ferretería. Hay un financiamiento. No voy a decirle qué país sea, porque verdad, no me consta. Pero en este ataque se hizo una inversión realmente importante. O sea que esto no es cosa de terrorismo por su cuenta. Cuando hay armas de contrabando, ¿cuál es sospechoso habitual? No quiero señalar a nadie. No quiero señalar a nadie. Pero no quiero señalar a nadie. El asunto es que en esta ocasión se usó tecnología mucho más avanzada que la artesanal que tradicionalmente se usa. Y además estamos hablando de que se estiman entre 2.000 y 5.000 proyectiles. Y los proyectiles no son baratos. O sea que este ataque de jamás a Israel debió tener un patrocinador muy poderoso. Que estaba muy interesado en que esto ocurriera. Así que no creo que con unos cuantos edificios destruidos se vaya a quedar aquí esta guerra. Porque la inversión que se hizo... Israel va a decir que eso se lo consiguió Irán. Pueden decir lo que ellos quieran ahora mismo. Sí, claro. Ahora mismo pueden decir lo que ellos quieran. Y fácil que también pueden meter a Kim Jong-un. Esto no se va a acabar con jamás. Yo lo que sé también es que Benjamin Netanyahu, a esta vaina le conviene muy bien. Porque Netanyahu ha estado al filo de salir del poder en varias ocasiones. En varias ocasiones. Y con sus acciones guerreristas se suelda cada vez más en el poder. Y ha vuelto a Israel un estado todavía más derechista de lo que ha nacido. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, Dario Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias.